Héctor Manuel Avendaño Ojeda, alias El Meño, fue capturado durante una operación aplicada por elementos de las fuerzas federales en el municipio de Culiacán. Según el informe federal, este hombre es integrante del primer círculo de operación del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. La acción derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición hacia Estados Unidos de América, ya que se encuentra documentada su probable participación en operaciones de tráfico de droga y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este sujeto es considerado una persona sumamente violenta y responsable del tráfico de drogas y lavado de activos para un grupo delictivo que sirve a órdenes directas de Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada, señala del texto. El aseguramiento del sospechoso de 44 años, se llevó a cabo en el poblado de Tres Ríos en el municipio de Culiacán, Sinaloa, lugar en el que agentes federales ejecutaron acciones para el aseguramiento del meño, operativo coordinado sin la necesidad de efectuar un solo disparo. Por el alto grado de peligrosidad, el meño fue trasladado a un centro federal penitenciario que se mantiene bajo sigilo ante una posible acción delictiva, mientras se determina su posible extradición. Gracias por ver el video.